No hay santo como nuestro Dios, el Señor. No hay santo como nuestro Dios, no hay santo como nuestro Dios, no hay santo como nuestro Dios, el Señor. Gloria al Señor, vamos a decirle a una voz Que no hay santo como nuestro Dios, amén Santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios, el Señor No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios, el Señor Porque yo no puedo parar de alabarle, no No puedo parar de adorarle, no No puedo parar de alabarle a Él Porque yo no puedo parar de alabarle, no No puedo parar de alabarle a Él El león de Judá ha venido, ha venido para vencer El león de Judá ha venido, ha venido para vencer El león de Judá ha venido, ha venido para vencer El león de Judá ha venido, ha venido para vencer Él me salvó, Él me restauró, Dígalo hermano y créalo Él mi vida cambió, Él mi vida cambió, aquí estoy Él me salvó, Él me restauró, Él mi vida cambió, aquí estoy Porque yo no puedo parar de alabarle, no No puedo parar de adorarle a Él Porque yo no puedo parar de adorarle, no No puedo parar de adorarle a Él No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios El Señor No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios El Señor Porque yo no puedo parar de alabarle, no No puedo parar de adorarle, no No, no puedo parar de adorarle a Él Porque yo no puedo parar de alabarle, no No puedo parar de adorarle, no No puedo parar de adorarle a Él Gloria al Señor ¿Cuántos creen que aquí está el poderoso? ¿Cuántos creen que aquí está el poderoso? Amén Aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo Adoremos al Rey Adoremos al Rey Aleluya Adoremos al Rey Adoremos al Rey Adoremos al Rey Levanten las manos los hijos de Dios Llénense de Dios Llénense de poder Vamos a decirlo una vez más Y aquí está el poderoso Adoremos al Rey Adoremos al Rey Adoremos al Rey Poder Poder y gloria Poder y gloria Unción y victoria Salen de su trono Adoremos al Rey 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 A las alturas yo me iré, y volaré, sí, y volaré, como las águilas muy alto iré. Y volaré, sí, y volaré, a las alturas yo me iré, y volaré, sí, y volaré, como las águilas muy alto iré. Y volaré, y volaré, a las alturas yo me iré Y volaré, y volaré, como las águilas muy alto iré Como las águilas muy alto iré Como las águilas muy alto iré Aleluya, aleluya Siga alabando al Señor con todo su corazón hermano Disfrute la alabanza, concéntrese en Dios y alábele de todo corazón, aleluya Delante de tu presencia, si yo quiero adorar Lanzamos y saltamos, es nuestra libertad Delante de tu presencia, si yo quiero adorar Lanzamos y saltamos, es nuestra libertad Oh, manda el fuego Dios Oh, manda el fuego, manda el fuego de los cielos Jesucristo, llena hoy mi corazón Santo Espíritu, bienvenido a este lugar Y vamos todos, vamos todos, vamos todos Adorar, delante de tu presencia, si yo quiero adorar Lanzamos y exaltamos, es nuestra libertad Delante de tu presencia, si yo quiero adorar Lanzamos y exaltamos, es nuestra libertad Oh, manda el fuego, manda el fuego de los cielos Jesucristo, llena hoy mi corazón Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar Y vamos todos, vamos todos, vamos todos Vamos todos, adorar Oh, manda el fuego, manda el fuego de los cielos Jesucristo, llena hoy mi corazón Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar Y vamos todos, vamos todos, adorar El Señor, está en este lugar El Señor, está en este lugar El Señor, está en este lugar Para sanarlo, para salvarlo Pero tiene que creerlo en esta noche Está en este lugar Dígalo para qué Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar Para sanar, para librar Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor, está en este lugar El Señor, está en este lugar El Señor, está en este lugar Para sanar, para librar Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar Para sanar, para librar Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar Dígalo otra vez, hermano Para sanar, para sanar Para librar, para librar Para librar mi alma Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar mi alma Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Aleluya